Bueno, entonces en la clase de hoy vamos a ver fundamentalmente el tema de mail, el sistema de mail. Para eso voy a compartir con ustedes la presentación. Gracias. En todo caso, antes de empezar con el mail, había terminado de preparar un material que también subía al campus, hablando de todo lo que es DHCP, porque no teníamos un material desarrollado para ese tema. Nico igual algo les había ya dado, así que simplemente a los fines de repasar un poco lo que vieron con Nico. Y así de paso ustedes tienen ese material para consulta. Podemos mirar un poco de qué se trata. Entonces DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol, es un protocolo que se usa para configuración de host. Entonces, esto sobre todo viene a resolver un problema de índole más administrativo, donde imagínense, tienen decenas o centenas de estaciones de trabajo, que hay que ir, a las cuales hay que ir asignándole alguna dirección y además otros parámetros. Entonces acá justamente les muestro que es típicamente la dirección IP, la máscara, la default gateway y el DNS server, eso es lo típico. Entonces para eso se utiliza un protocolo que se llama DHCP, que es una extensión del protocolo BootP o Bootstrap Protocol. Es un protocolo que se encapsula sobre UDP, consiste en intercambio de mensajes encapsulados en datagramas UDP. Y bueno, el RFC más importante que lo define es el 2131, pero también hay otros como el 2132, etc. Entonces, es un protocolo que trabaja, digamos, en modalidad cliente-servidor. Entonces el host que típicamente botea en red, como podría ser cualquiera de las notebooks que solemos usar, que botea y entonces busca algún servidor en la red a la cual está conectado. La consulta, el host la hace desde el port 68 y la hace al port 67 de UDP, donde escucha el server. Esto ya algo vieron con Nico, pero básicamente es el intercambio de mensajes como DHCP Discover, Offer, Request y ACK. Entonces, el por qué no se hace directamente un DHCP Request y un ACK es porque en realidad lo primero que tiene que hacer el host es localizar algún servidor DHCP que le pueda brindar la información que necesita. Si hay más de uno, entonces va a conseguir, como el DHCP Discover lo hace como un broadcast en la red, puede haber uno o más de un DHCP server que le conteste con la oferta de parámetros de configuración y ahí el host entonces puede seleccionar cuál es la oferta que, digamos, más le interesa o la que le interesa. Típicamente, en general, utiliza la primera respuesta que obtiene y en base a esa primera respuesta envía el request y en la medida que no envía el request a los demás servers, los demás servers no alocan la IP que habían reservado para este host. ¿Por qué más de un DHCP server? Y por una cuestión de alta disponibilidad, de redundancia. Y vamos a ver que, bueno, con el ACK no solo se confirma que el host puede usar los parámetros indicados por el server en el offer, sino que además, en el ACK vamos a ver que el servidor le da el tiempo durante el cual el host puede usar esos parámetros, sobre todo la dirección IP y la máscara. Y además el server asigna, digamos, ya aloca ese recurso, esa dirección IP durante ese tiempo de list al host en cuestión. Lo que es importante también es que el host puede ser identificado por el DHCP server por suma cadres. Entonces, justamente vamos a ver algunos detalles del protocolo. Los parámetros generalmente configurables, los parámetros que puede obtener el host vía DHCP son, entonces, como dijimos, la dirección IP, la máscara, la default gateway y el DNC server, pero puede haber otros parámetros. El list time en realidad lo especifica el server en el ACK. En el ACK especifica cuánto tiempo el host puede usar la dirección IP y los demás parámetros. Y si el host quiere seguir usando esa dirección IP, lo que puede hacer es, antes que se le venza el list time, puede volver a enviar un DHCP request para obtener el ACK correspondiente. Cuando el host no necesita más la dirección, la puede liberar sin esperar a que se termine, digamos, a que se agote el tiempo de list, enviando un DHCP release al server. Este es un poco el formato, digamos, del mensaje de DHCP que va encapsulado en UDP. Ahí tenemos varios campos. Ahora vamos a ver uno por uno en qué consisten esos campos. Entonces, por un lado está el opcode que indica si es un request o es un reply. Obviamente el request, como esto viene de bootPay, en bootPay solo había request y reply, entonces, bueno, dependiendo del mensaje, digamos, de DHCP, generalmente el, como vimos antes, el discover o el request o el release son request y el offer y el ACK son replies. Después el HType, el HLENF es para indicar cuál es la hardware address para que esté asociado con el client hardware address. El client hardware address, que típicamente es una MAC address, entonces por eso que en el HType generalmente se pone un 01 y en el HLENF es un 06. Es importante porque muchas veces se puede en el DHCP server asignar una dirección IP a cada una de las MAC address e incluso eso permite aumentar la seguridad para que no cualquiera pueda bootear y obtener una IP en una red, digamos, con un servidor de HCP. Esto se usa, imagínate, cuando hay relay agents. Me dijo Nico que algo estuvieron viendo. El XID es simplemente para matchear las replies con los requests. El seconds es para tener un control de cuánto tiempo insumió todo el proceso de adquisición de dirección por parte del cliente. Flags no hay mucho, digamos, hay un flag por ahora definido que es el de broadcast para indicar que el pedido es un pedido broadcast. Cuando el pedido es pedido broadcast, imagínense que, por ejemplo, en lo que ya estuvimos viendo, esto de acá, cuando se hace un pedido para extensión del list time, no es un pedido broadcast. Es decir, el host le pide al DHCP server que le dio la información de dirección IP que le extienda el list time. Entonces, en este caso, no hay un pedido broadcast. Y por ende, también, la respuesta es unicast. En cambio, en el caso como este, tengan en cuenta que cuando el host hace el pedido hasta que no recibe la que en realidad no puede usar ninguna dirección IP. Entonces, generalmente, se manejan con broadcast. Y ahí, generalmente, en el request, entonces, se setea el flag de broadcast. El cliente IP address es cuando, por ejemplo, cuando se hace un request para pedir una ampliación del list time. Pero si no, normalmente, no va codificado. El que va codificado es el your IP address. Es decir, que cuando, por ejemplo, se hace el offer o el act en el your IP address, el server indica cuál es la IP que va a usar el host. El server IP address es para indicar, digamos, cuál es el server, sobre todo cuando en la misma red de broadcast hay más de un server DHCP escuchando. El relay agent IP address es para cuando hay una gateway de DHCP. Después, bueno, el client hardware address era importante porque muchas veces en el DHCP server la configuración se hace, digamos, donde la dirección IP se puede asociar, primero que se puede permitir o no que el cliente se conecte a la red en función de su MAC address y además en función de la MAC address asignarle una IP address específica. Bueno, opcionalmente se le puede dar un nombre al, digamos, al hostname, en realidad, digamos, optional server hostname, esto es cuando digamos, es una alternativa al IP address server, esto es opcional, no recuerdo haber visto casos así, de uso de ese parámetro y en el campo de opciones, entonces, como vimos, al final de todo van todas las opciones, se codifican las opciones con números, eso está especificado en el RFC 21.32, entonces, generalmente lo primero que se codifica es qué tipo de mensaje de HCP se está enviando, porque recuerden que en el cuerpo del mensaje se especifica el opcode, pero digamos, como mantiene el formato de los mensajes bootp, solo diferencia entre request y reply, entonces, la aclaración de cuál es el mensaje de HCP va en el campo options, entonces, ahí, en options se pone si es discovery, si es offer, si es request, si es act, si es NAC, si es release, si es notify, bueno, ahí hay un montón de mensajes diferentes de HCP. En 50 típicamente se pone la dirección IP solicitada, la máscara, la default gateway, bueno, el time server, digamos, me queda la duda porque hoy repasé el RFC 21.32, hay otra opción que es el NTP server, entonces, bueno, hay que ver qué diferencia hay entre la opción time server y la opción NTP server, bueno, eso ya es hilar un poco fino, el NTP server permite que el host se sincronice con el network time protocol, con el network time protocol con un NTP server para configurar correctamente la fecha, el ahora, incluso hay una de las opciones que permite indicar cuál es el tiempo, digamos, respecto de, digamos, del time zone, indicar el servidor DNS, eventualmente asignar un hostname, porque si no toma el hostname que está configurado en la máquina que está accediendo a la red con DHCP, también podría configurarse rutas estáticas, bueno, si se fijan en el RFC 21.32 van a ver que la lista es muy grande de opciones, después, bueno, esto por ejemplo, la opción 51 es la que aparece en los AC, cuando el servidor confirma con el AC, con el DHCP AC, en realidad en el camp, en la opción 51 indica cuál es el list time, el DHCP server ID, que básicamente es la dirección IP del servidor que asigna, digamos, la dirección, ya sea en el offer o en el AC, o en el request, cuando hacemos el request, realmente, si es el request, además, para extender el list time, realmente, se agrega la opción 54 para indicar cuál es el DHCP server asociado a esa dirección IP según opción 50. Esto, generalmente, es un campo que se pone cuando se hace el discover, la opción 55, con la lista de parámetros requeridos, y bueno, esta es simplemente para dar final a la lista de opciones. después, bueno, hay al menos tres formas de asignar las direcciones, entonces, en los DHCP server se configuran uno o más rangos de direcciones, depende, y hay típicamente al menos tres modalidades de asignación de direcciones, una que es la dinámica, en realidad, en la dinámica es se asignan las direcciones, se asigna una dirección libre del pool al host que está haciendo el DHCP discovery y request, es decir, sobre todo el discover, y cuando hace el request se le da un list time finito, por decirlo así, y cuando ese list time expira, se libera esa dirección y esa dirección puede ser reutilizada para otro host. En automática, la diferencia entre dinámica y automática es que generalmente en automática se usa lo que se llama la asignación para siempre, digamos, de la dirección, por decirlo así, y en ese caso, digamos, la única diferencia es que no se reutilizan las direcciones, es decir, se usa por única vez para un host determinado una dirección y a lo sumo el host cuando quiere puede hacer un release, pero no es que esa dirección se asigna a otro host. Y la estática, que en realidad es parecida a la automática en el sentido que se hace. Lo que pasa es que en vez de en la automática la primera vez que un host se conecta se elige una dirección libre del pool. En la estática no, en la estática se le asigna digamos a determinado host que se lo identifica con una hardware address se le asigna siempre la misma dirección IP. Esto es muy útil sobre todo para el caso de máquinas que van a tener algún tipo de servicio corriendo en ellas. Por último, creo que sí, esta es la última. Por ejemplo, en el caso que ustedes tengan una notebook por ejemplo o un teléfono celular que se conecta a una red de wifi típicamente donde el servidor que está en esa red wifi justamente es un servidor de HCP muchas veces lo que sucede es que uno conecta la notebook o el teléfono a una red y después se desconecta a veces se apaga y se vuelve a conectar a otra red. Cuando uno se vuelve a conectar a otra red tal vez todavía tiene la dirección IP anterior de la última vez que se conectó con el list time que todavía no expiró. Entonces lo que típicamente hace el host en esos casos es enviar un DHCP request pidiendo digamos que se le renueve el list. Como es otra red el DHCP server que escucha esto contesta con un NAC y entonces obliga digamos al host a cambiar de IP. lo que no recuerdo bien en este momento es si con el NAC el server ofrece digamos automáticamente el nuevo conjunto de parámetros o en realidad con el NAC el host está obligado a hacer nuevamente un DHCP request de tipo broadcast en realidad un DHCP discovery en ese caso para obtener digamos la configuración de cero como si fuese la primera que se conecta a la red bueno no sé si si alguna pregunta sobre este tema de HCP no por mi lado Nico vos tenés clara la diferencia que pasa cuando se hace cuando el servidor contesta con un NAC hola si el 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 NAC es para rechazarle que no puede darle esa que está pidiendo y entonces tiene que pedir o un tiene que empezar de vuelta así con un o con un request o con un request bueno ahí es interesante a veces pero que esté en blanco la IP que pide claro ahí a veces para confirmar algunos conceptos vale la pena de vez en cuando hacer algún tipo de maqueta y generar el escenario para confirmar realmente como qué es lo que pasa en la red típicamente tiene que hacer el discover para que le hagan un nuevo offer está bien es así y ahí después haga el request con la IP que le ofrecieran está bien así que faltaría eso el discover bueno entonces digamos esto fue lo de de HCP vamos a ir entonces ahora a mail en el tema de mail vamos a ver bueno por un lado si bien conocen se supone que conocen porque usan me imagino que usan todos bastante el servicio de mail vamos a repasar algunos conceptos básicos y después vamos a abordar algunos protocolos y algunos estándares como SMTP MIME POP e IMAP entonces bueno el mail como dije supongo que todos ya tienen la experiencia de haber utilizado un sistema de mail o de mensajería o correo electrónico típicamente el sistema permite la redacción el envío la recepción la lectura el archivado de mensajes de correo electrónico y para eso se propone una arquitectura de sistema distribuido y una serie de protocolos y estándares entonces entonces vamos a ver y a repasar terminología entonces típicamente es una arquitectura de sistema distribuido que usa típicamente es un modelo de alguna manera cliente-servidor si bien en realidad hay múltiples roles entonces típicamente el cliente por excelencia en mail es la herramienta de mail que podemos llamar mail tool o digamos message user agent digamos distintas terminologías pero en definitiva terminología que hace referencia a la herramienta que usa el usuario cliente del sistema de mail después distintos nombres que se dan a los servers a los servers de mail entonces vamos a ver que está típicamente el mail server genéricamente hablando pero también está el mail host el mail box server el relay mail server o relay mail host es decir distinta terminología para hacer referencia a roles ligeramente diferentes de los servidores que intervienen en esta arquitectura distribuida vamos a ver también cuando se usa el protocolo SMTP para el envío y recepción digamos típicamente de mensajes de correo el meme que son las extensiones que permiten intercambiar mails con caracteres acentuados con multi character digamos set donde por ejemplo para soportar idiomas como el chino japonés etcétera y todo lo que es soporte de multimedia intercambio digamos de información multimedia y por último también todo lo que son los protocolos pop e imap que se usan para darle más potencialidad a todo lo que el usuario puede disponer sobre todo en una arquitectura distribuida donde aparece justamente la diferenciación entre la plataforma donde corre la herramienta que usa el usuario y la plataforma donde está la mailbox la casilla de correo de los usuarios entonces empecemos primero por lo más básico que es si ven que hay alguien que quiere entrar me avisan yo por las dudas voy a poner acá entonces todo usuario del sistema de correo electrónico está unívocamente identificado con una dirección de mail que típicamente tiene nombre usuario arroba y un nombre dominio si bien esto también podría ser un nombre de host y ese nombre de dominio es un FQDN un full qualified domain name de DNS entonces el usuario interactúa con el sistema de correo electrónico desde su estación de trabajo utilizando alguna herramienta de correo que podemos denominar o mail tool o en algunas bibliografías usan la terminología mail user agent como terminología digamos más precisa para hacer referencia a ese rol en la aplicación distribuida la mail tool permite que el usuario pueda leer y almacenar los mensajes recibidos así como redactar y enviar los mensajes a otros usuarios entonces típicamente en una máquina tenemos el usuario que digamos a través de una herramienta de tipo mail tool interactúa con el sistema de correo electrónico distribuido entonces el proceso mail tool envía los mensajes vía protocolo SMTP al mail host es decir el mail host es un servidor de mail que típicamente es usado por cualquier mail tool para recibir los mails que después hay que forwardear o reenviar a él o a los destinatarios entonces el el usuario escribe el mail en la mail tool cuando le da send en realidad la mail tool se contacta por SMTP con el servidor de mail que le hace de mail host el cual recibe el mail lo parsea y en función de la dirección destino lo reenvía entonces como sabe a quien lo tiene que reenviar lo que hace es este proceso también lo podría hacer la mail tool pero digamos muchas veces está delegado en el mail host entonces ¿en qué consiste el proceso? toma la dirección destino que vimos recién que tiene este formato busca la parte digamos que está después del arroba y se fija si es una dirección de host o es una dirección de dominio si es una dirección de host simplemente busca la dirección IP asociada a ese host name si es una dirección de dominio consulta cuál es el registro MX asociado a ese dominio de DNS haciendo una consulta DNS entonces cuando obtiene esa información ese registro MX que puede obtener uno o más de uno si obtiene uno solo usa SFQDN y con SFQDN convierte ese SFQDN en una dirección IP porque tiene que ser tiene que haber un registro A asociado a ese nombre y se conecta entonces por SMTP con esa dirección si hay más de un registro MX vamos a ver cómo elige cuál usar para enviar el mail pero en definitiva el mail host va a terminar estableciendo una conexión TCP sobre la cual va a enviar protocolo SMTP con el protocolo SMTP el mensaje que el usuario redactó y envió desde esta mail pool los mensajes entonces recibidos entonces imaginemos estamos recibiendo en este mail server después vamos a ver que este mail server puede ser el el mailbox server o puede ser un relay mail server pero bueno digamos como que estamos avanzando por partes o por por pasos digamos entonces imaginemos que este es el servidor donde está la mailbox la casilla del usuario destinatario entonces los mensajes recibidos son almacenados en la mailbox es decir en la casilla del usuario generalmente para que tengan una idea cada sistema de mail puede manejarlo distinto pero en general los primeros sistemas de mail manejaban los mensajes almacenándolos en un archivo de texto es decir que la mailbox era un archivo de texto en el cual se iban haciendo el append de los mensajes que se iban recibiendo del usuario con lo cual si hay n usuarios en un mailbox server ahora típicamente podría haber n digamos archivos uno por cada usuario conteniendo todos los digamos mails recibidos en el inbox es decir en la carpeta digamos de entrada y también los mailbox servers pueden manejar las digamos otras carpetas los folders los mail folders en definitiva si usa una una arquitectura basada en archivos cada mail folder sería otro archivo de texto donde va digamos guardando mensajes el mailbox server reciben todos los mails vía SMTP la mail tool accede a los mails entonces cuando el mailbox server recibe los mensajes los aloja típicamente en la mailbox que típicamente en la inbox y esa inbox es accedida por el mail tool típicamente es decir antiguamente la mail tool le accedía directamente a los archivos que estaban en el mailbox server y lo hacía porque o la mail tool estaba corriendo en el mismo equipo que el mailbox server o en otro equipo pero a través de una técnica de file sharing accedía a los archivos que estaban en este servidor y de esa manera podía leer los mails recibidos esto ya en los años 90 fue evolucionando y aparecieron dos protocolos el primero fue el POP el post office protocol que permitía acceder digamos desde una máquina distinta al mailbox server acceder al inbox y eventualmente a los mail folders también y después apareció una versión más digamos más poderosa funcionalmente hablando llamada IMAP Internet Message Access Protocol que digamos permitía ya no sólo copiar los mensajes que estaban en el inbox o en los folders típicamente en el caso del POP en el inbox copiarlos a carpetas digamos de mail en la máquina del usuario sino que el IMAP empieza a permitir que el inbox y que las carpetas los folders de mail vivan en el mailbox server y sean accesibles desde el mail tool usando un protocolo como el IMAP ¿Me van siguiendo? ¿Alguna pregunta? ¿También? Entonces algunos detalles más simplemente para tenerlos en cuenta se pueden enviar mensajes de correo a un alias o una lista es decir que no solo podemos enviar como dijimos antes a un usuario es decir a una cuenta de correo sino que podríamos enviarlo a un alias o a una lista en definitiva el alias es una lista de un solo miembro en definitiva pero la ventaja de tener un alias es que por ejemplo el alias puede estar asociado a algún rol funcional en una organización y ser asignado a la cuenta del usuario que en ese momento tiene ese rol pero que tal vez en algún momento puede ese rol puede ser cubierto por otra persona entonces el uso de los alias es muy útil para ese tipo de usos de aplicaciones la lista es típicamente cuando hay una dirección de correo que en realidad es atendida digamos por uno o más personas entonces en ese caso la lista el servidor cuando recibe el servidor que tiene que soporte esa lista cuando recibe el correo expande la lista y reenvía una copia del mensaje a cada uno de los miembros de la lista entonces generalmente ese rol lo puede hacer o el mail host porque por ejemplo digamos hay muchas veces que esta máquina que hace de mail host a su vez es mailbox server de digamos del mismo dominio donde está el usuario de este mail tool entonces si yo soy usuario por ejemplo de una organización envío un mail a una lista de mi organización lo más probable es que en esta misma máquina se produzca la expansión del alias o de la distribución del mail y esta misma máquina es la que distribuye ese mail en las distintas casillas de correo en las distintas mailboxes de los distintos miembros de la lista algunas veces puede ocurrir que yo envíe un mail a una lista que no pertenece a mi organización pertenece a otra organización y en ese caso cuando llega típicamente el mail al mailbox server de la organización destino es ese server el que hace la expansión de la lista de distribución incluso a veces puede ocurrir que los miembros de una lista no pertenezcan a una misma organización con lo cual esto a su vez lo que sucede es que este server cuando recibe el mail dirigido a esa lista expande y reenvía como si fuese un mail host reenvía la copia a cada uno de los mail servers destino final incluso podría ocurrir que los miembros de una lista sean a su vez listas con lo cual hay una expansión digamos con copia y distribución de mail en digamos en instancias sucesivas el mail server entonces del dominio recibe el mensaje parcial a la dirección destino y si es un alias o una lista copia el mensaje a las cuentas asociadas si me disculpan voy a aprovechar para hacer esta corrección ahí bueno en cuanto a las extensiones mime digamos multipurpose internet message extensions es surgen porque porque inicialmente el sistema de mail solo permitía enviar texto con caracteres digamos de 7 bits es decir con un set de caracteres ASCII de 7 bits eso por ejemplo no soportaba los caracteres acentuados entonces para poder enviar texto con caracteres acentuados para poder soportar múltiples idiomas sobre todo digamos lo que se llama los multi-character languages es decir como el chino el japonés y otros y en poder enviar adjuntos y texto multimedia se empezó a usar unas extensiones que se llamaron mime entonces esto es importante entender simplemente para comprender cómo es que pasamos de el intercambio de texto plano muy sencillo a intercambio de mensajes digamos muy ricos en contenido entonces SMTP entonces una vez que tenemos una idea general de todo lo que es la arquitectura de mail ahora podemos entrar en el detalle de cada uno de los protocolos que estuvimos nombrando entonces el SMTP que las siglas vienen de Simple Mail Transfer Protocol es un protocolo que corre sobre TCP el port reservado del lado del servidor es el 25 es un protocolo digamos basado en el modelo cliente-servidor y está definido por varios RFCs entonces está el RFC 821 que define básicamente el protocolo el 822 que define el formato del mensaje y después por ejemplo el 974 que define el uso de los registros MX del DNS esto fíjense como aparece mucho después porque en realidad inicialmente los mails se enviaban a usuario arroba host donde host era el hostname el FQDN DNS de el digamos del mailbox server del destinatario del mensaje incluso digamos no necesariamente tenía que ser DNS es decir con que esté en la tabla host de la máquina local desde la que enviaba el mail era suficiente hoy ya prácticamente todo el mundo usa el envío de mail a una dirección arroba o un nombre de dominio donde de alguna manera se sabe cuál es la dirección IP del servidor al cual enviar consultando los registros MX vía DNS del dominio destino entonces el modelo que se usa es un modelo dijimos donde típicamente la interacción es cliente servidor el servidor escucha en el port 25 el cliente habla en un port efímero arriba de 1024 y el receptor es decir el servidor puede ser o el servidor donde está la cuenta del destino final o una gateway intermediaria digamos de SMTP es decir un servidor de mail intermediario como los que pudimos ver los mails hasta llegar a la casilla de correo hasta la mailbox final pueden atravesar uno o varios servidores de mail en el camino entonces esta es típicamente el intercambio de mensajes protocolares recuerden que es una conexión TCP entonces como es una conexión TCP es full duplex pero los mensajes se separa por por los return line feed es decir cuando damos el enter digamos estamos separando un mensaje de otro los mensajes son comandos y respuestas es decir el sender envía comandos y el receiver envía respuestas las respuestas para que sean lo más digamos precisas precisas y no ambiguas posibles están numeradas tienen un número de respuesta entonces 220 significa que está todo bien y a veces difieren un poco los números para indicar con mayor precisión digamos el estatus digamos de la respuesta entonces cuando nos conectamos normalmente el servidor nos recibe con un mensaje 220 y con el nombre del servidor al cual nos estamos conectando y ahí nosotros le tipeamos hello tipeamos el nombre digamos de la máquina desde la cual del sender el receiver nos da el ok dependiendo de porque algo parsea es decir que si le tipeamos acá un nombre que el servidor no logra verificar correctamente puede ocurrir que no nos conteste con un 220 sino por ejemplo con un error de tipo 500 y pico después con el mail from le indicamos cuál es la dirección digamos del remitente nos contesta ok si es que la valida también es decir acá puede haber un proceso de verificación de chequeo por parte del servidor después le tipeamos con recipient to que sería el destinatario es decir la dirección del destinatario acá nos contesta con un ok dependiendo digamos las verificaciones dependen mucho de si se trata de un servidor que es un relay mail server o es un mail host server o es digamos un mailbox server entonces dependiendo de todo eso y de cómo esté configurado nos puede contestar con ok o con otro tipo de mensaje una vez que ya le indicamos quién es el que envía el mensaje a quién se le envía el mensaje y nos dio el ok ahí podemos tipear data y a partir de ahí todo lo que tipeemos hasta el último retorno de decir enter punto enter va a ser el cuerpo del mensaje después después de eso podemos enviar otros mensajes es decir que en una misma conexión TCP podemos enviar un mensaje o podemos enviar más de un mensaje y lo podemos enviar de distintos remitentes y a distintos destinatarios y habrá que ver si obviamente ese servidor destino nos acepta todos esos mensajes o alguno no lo acepta dependiendo de lo que tipeemos acá una vez que terminamos de enviar los mails hacemos un quit y en ese caso cerramos la conexión entonces para que vean digamos que esto digamos no es esto igual seguramente con Nico van a hacer alguna prueba pero viene bien hacer una pequeña prueba para mostrarles al menos que esto es muy sencillo entonces lo que vamos a hacer es por un lado voy a mostrarles como yo tengo varias cuentas pero una de ellas es una cuenta en uir.com.ar entonces vamos a consultar cuál es el servidor de mail de uir comar y vemos que el servidor es smtp.ur comar entonces vamos a ir acá al boot yo acá yo ya lo tengo cargado es decir entonces voy a hacer una conexión telnet recuerdan que del lado del servidor escuchen el port 25 telnet recuerdan es un protocolo que vieron con nico que corre sobre TCP entonces vamos a hacer una conexión TCP digamos usando telnet pero en vez de conectarnos a la puerta 23 del servidor destino nos vamos a conectar a la puerta 25 al port 25 entonces y ahí vamos a ver qué es lo que sucede hay que darle un poco de tiempo para ahí está entonces el servidor nos contesta diciendo 220 y nos dice que es SMTP UIR y en realidad es un enhanced SMTP server es decir es un SMTP mejorado digamos entonces le vamos a poner vamos a poner justamente lo que estábamos viendo acá en la presentación no es decir vamos a poner un hello y y una dirección nuestra entonces vamos a poner hello y le podemos poner el tema es que si le ponemos cualquier cosa corremos el riesgo de que nos nos dé un error por ejemplo si yo le pongo host punto cualquiera punto com me da error es decir que no le gustó que le ponga eso entonces vamos a poner algún otro nombre vamos a poner por ejemplo si podemos poner vamos a ponerle este a ver que nos dice bueno ahí fíjense que dio 250 no dio 502 lo ven sí entonces ahí ya lo aceptó antes no había aceptado no le gustaba que le ponga cualquier cosa ahora le puse cualquier cosa pero al menos es cualquier cosa que tiene sentido ¿por qué? porque él lo que hizo fue averiguó si esta dirección tiene una dirección si este nombre de acá tiene alguna dirección por ejemplo vamos a probar y entonces ahí digamos tiene esta dirección 242 4199 es decir al menos tiene una dirección lo que no está probando es que no coincide con la dirección desde la que me estoy conectando tal vez igual no estamos haciendo sniffing es decir porque yo estoy saliendo desde mi máquina pero no sé el router que lo maneja Fibercorp con qué dirección es visto en internet entonces ¿qué podemos hacer acá? podemos hacer el el mail from entonces vamos a ponerle mail mail from estos puntos le vamos a poner mutar arroba cnb.gov.ar es decir esa es otra dirección que tengo en la Comisión Nacional de Valores me da ok también ¿está? y ahora le vamos a poner le pasó vamos a ver si yo no sé si acá tenía había un ejemplo bueno y le vamos a poner recipient 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 to los puntos y le tendríamos que poner mutar arroba ur punto com punto ar porque me estoy conectando al servidor de ur porque si le pongo otra cosa por ejemplo le pongo esto me dice relay access denied ¿está? entonces vamos a poner punto ar y ahí me da el ok es decir que digamos el servidor ya de por sí verifica si el el destinatario es un destinatario válido en ese servidor o si por ejemplo si ese servidor es un servidor que está configurado como un relay mail host si la dirección destino es una dirección de los dominios para los cuales él fue configurado como relay mail host bueno ahora ya estamos en condiciones de enviar un mail entonces vamos a poner data ahí nos dice que para terminar el envío de data entonces basta poner enter punto enter vamos a poner primero un subject subject y le vamos a poner prueba y le ponemos le vamos a poner un from y le vamos a poner cualquiera un to y le vamos a copiarlo de acá y el digamos el cuerpo entonces hola esto es una prueba saludos y ahí ponemos el punto y ahí ya lo engoló y ahí podemos poner quit y nos fuimos entonces lo que podemos hacer es ir a ver si recibe el mail entonces bueno indudablemente el subject lo puse mal pero fíjense como yo le puse que en el mail from había puesto en el meutar cnb gobar en el recipientú puse meutar arroba uir comar con lo cual está bien y bueno me equivoqué en el formato este este lo tengo lo que pasa es que no me lo acuerdo de memoria pero pero digamos hay que ponerlo bien para que aparezca correctamente en este encabezado pero como ven de esa manera se envían los mails y como ven también hay muchas formas de enviar mails digamos fraudulentos donde se hace spoofing donde se hace pasar a alguien por otro donde se puede poner cualquier cosa con lo cual esto es una buena muestra de lo que cuando veamos seguridad vamos a volver a digamos a abordar como tema pero esto ya les da una idea a ustedes de cómo funciona el sistema de mail sistema de mail funciona en base a esto al uso del SMTP y el SMTP es muy sencillo es esto y nada más que esto lo que pasa es que lo que vamos a ver es que después para soportar todo tipo de formatos de mensajes vamos a agregar digamos otros otras especificaciones dentro de lo que vamos a poder enviar en lo que llamamos acá data entonces bueno esto es simplemente volver a digamos a listar cuáles son los comandos y las respuestas sobre todo los comandos digamos que puede enviar el cliente SMTP y bueno y las respuestas habría que buscarlas en el RFC pero en definitiva vieron que en el ejemplo que hicimos en el workshop aparecen respuestas de tipo 220 250 250 500 y algo es decir con esas respuestas el el server le va informando al cliente el éxito o no de los comandos que tiró entonces en realidad lo que estuvimos viendo es que el mensaje tiene típicamente un cuerpo tiene headers y tiene envelope entonces lo que vimos como mail from y recipient to está definido en el RFC 821 y en realidad son el envelope es decir el sobre del mail entonces cuando nosotros enviamos el mail en realidad el mail lo enviamos en un sobre que tiene básicamente esta información el mail from y el recipient to nada más una vez que el mail transfer agent es decir el servidor es otra terminología usada para hacer referencia a los servidores una vez que el MTA recibe el mail lo abre y ahí aparece el mensaje con headers y body entonces en los headers los headers están definidos por el RFC 822 entonces por ejemplo se define el from el reply to por ejemplo para indicar si el que recibe el mensaje quiere hacer un reply en realidad va a ser el reply no al from sino a la dirección que está especificada en el reply to y así hay o en el subject y así hay distintos headers digamos que puede tener el mensaje pero ya ese mensaje estos headers aparecen dentro de lo que vimos acá que es la data que se transfiere por el canal TCP entre el cliente y el servidor SMTP entonces y después también vamos a ver que estos headers se pueden extender con los estándares MIME entonces recuerden también que en el body normalmente el todo lo que se envía se envía codificado con el estándar NBT ASCII que es un estándar de caracteres alfanuméricos pero de 7 bits y por ende cuando queremos transferir en función de MIME cuando queremos transferir texto que está acentuado o que está en otros lenguajes o que o adjuntos que están o en binario o en algún formato particular en realidad lo que tenemos que hacer es aplicar una transformación para convertir todos los contenidos en una tira de caracteres ASCII de 7 bits ¿se entiende hasta acá? ¿se entiende? Sí, se entiende Entonces digamos usamos los registros MX para poder convertir típicamente una dirección que no especifica detrás del arroba no especifica un host sino que especifica un dominio entonces al especificar un dominio tenemos que saber dentro de ese dominio a qué servidor se lo tenemos que enviar el mensaje entonces lo que hacemos es hacemos consulta al sistema DNS acerca de cuáles son los registros MX asociados a ese dominio acá tiramos un ejemplo pero en realidad podríamos tirar otros ejemplos entonces vamos a ver vamos a volver al ejemplo de yo les había puesto como ejemplo lo de UIR entonces en el caso de UIR hay un MX que es este veamos otros ejemplos por ejemplo FI UIR antes de darle enter recuerden para entender lo que van a ver que la facultad desde el año pasado está usando el sistema de correo de Google entonces ven fíjense aparecen varios MX y todos son de Google ahora son distintos servidores de Google y hay distintos números acá entonces con estos números de acuerdo a lo que dice acá justamente que es que digamos bueno acá no dice nada en realidad este número es el número de preferencia a menor número de preferencia mayor preferencia en realidad entonces de acuerdo a esto ¿cuál sería para el caso de FIUGAR el servidor al cual primero le enviaríamos el mail? ¿al de preferencia 1? ¿al de preferencia 1? es decir al aspmx.1 .google.com que encima como fíjense que tiene una dirección ese FQDN tiene una asociada una dirección IP versión 4 y una dirección IP versión 6 y tal vez a ver si no sé si el NSLOOKUP fíjense como no está bien y después si ese no responde ¿a cuál se lo enviaríamos? al que tiene 5 al que tiene 5 que encima hay 2 es decir que en realidad cualquiera de los dos que responde entonces está el alt1 y el alt2 y encima acá en la respuesta me dice ya de por sí cuál es la dirección IP del alt2 no del alt1 es decir lo más probable es que me está sugiriendo que primero le intente contactar al alt2 que tiene esta dirección IP versión 4 seguramente entonces en el en el ASPMX está ese servidor es el que maneja las mailboxes o al menos que sabe cómo distribuir los mails en las mailboxes de los usuarios imagínense la cantidad de usuarios que tiene el el sistema de Google ¿no? usuarios de mail me refiero entonces esto que permite definir host preferido y host alternativos eso permite mejorar la disponibilidad del servicio es decir que si el host preferido está caído se le envía a los host alternativos pero también permite balancear carga es decir que si por alguna razón está muy cargado un servidor en realidad se le puede enviar el mail a otro servidor entonces acá vemos justamente esto es decir el sender el mail server que tiene que enviar que puede ser el mail host o cualquier otro mail server que tenga que enviar un mail a un determinado destino como podría ser por ejemplo el de un mail en Google si el servidor preferido es decir el de menor preferencia no responde bueno intentará conectarse con un servidor alternativo también llamado relay mail host server en general en los relay mail host no están alojadas las mailboxes de los usuarios entonces ¿qué es lo que hace el relay mail host? recibe el mail o los mails vía SMTP los guarda en una casilla en realidad transitoria en una cola transitoria y cuando y empieza a probar a ver si el mailbox server es decir el mailbox el mail server preferido dentro de los MX empieza a responder si responde se conecta por TCP a la puerta 25 y le envía con SMTP los mails que tienen cola a ese a ese destino a ese dominio destino así que de esta manera se resuelve el tema de los los registros es decir cómo se usan los registros MX para encaminar digamos los mails a los destinatarios y como decía también este es otro tema esto es es decir ya lo de SMTP no hay mucho más para decir si se pueden hacer muchas pruebas distintas pruebas pero no hay mucho más para decir que lo que ya vimos es decir ver cómo son los mensajes intercambiados recuerden que esto es una conexión TCP como es una conexión TCP no son mensajes UDP en realidad los mensajes hay que separarlos con los enters es decir con los carriers return line feed y y hay digamos el sender envía comandos el receiver envía respuestas recuerden también que este protocolo está definido en el RFC 821 si quieren digamos profundizar algunos detalles sobre el mismo después el mensaje el mensaje que se envía justamente en este campo de data en toda esta sección de data en realidad tiene un formato ese formato está especificado en el RFC 822 y en ese RFC digamos lo que permite es especificar headers que son ligeramente distintos a los headers que definimos en lo que se llama el envelope y que están definidos por el RFC 821 y en esos headers podemos por ejemplo indicar el subject en el envelope no especificamos el subject ni especificamos nada que no sea el remitente o el destinatario entonces dentro del campo ese podemos además empezar a especificar información pero que esté en un formato que no sea simple texto digamos no acentuado entonces para eso tenemos el el mime pero en definitiva el mime especifica además cómo se va a codificar todo lo que querramos enviar en el mail cómo se codifica para que entre en el body en formato digamos de de caracteres nbt ASCII todo todo va a pasar como caracteres nbt ASCII por acá lo que pasa es que antes de hacerlo el sender tiene que hacer una transformación digamos de por ejemplo todo lo que sea no texto es decir binario o todo lo que sea texto pero que no esté codificado en el en el carácter set de nbt y entonces bueno distintas es decir al menos en la versión 1.0 de mime estos son algunos de los de los headers que se pueden codificar para digamos describir cuál es el contenido del mensaje que se está enviando bueno después de la pausa ahora vamos a ir a la pausa después de la pausa entonces vamos a ver el pop y el imap y que para recordarles un poco vamos a tomar esto para entender digamos esto del pop y del imap es decir que la idea es en una época los mails se recibían en un server el server almacenaba esos mails en una casilla en una mailbox que en definitiva era un archivo de texto donde se digamos iban apendeando los distintos mensajes y el mail tool corría generalmente o en la misma máquina donde estaba la casilla de correo o en otra máquina pero accedía por por ejemplo alguna técnica de file sharing al archivo de la mailbox de entrada y permitía leer digamos los mensajes recibidos digamos de esa manera se implementaba el correo hasta los años mediados de los años o principios de los años 90 entonces a mediados de los años 90 empiezan a aparecer estos estándares que permiten darle digamos por un lado separar los roles y que la máquina del usuario esté incluso muy alejado del servidor digamos de mailbox típicamente por ejemplo un usuario dial app o los usuarios como los conocemos hoy que se conectan a internet y que están digamos en sitios muy distantes uno de otro es decir el usuario este digamos está bastante lejos digamos geográficamente a veces de este servidor y entonces estos protocolos nos van a ayudar a implementar el mecanismo de digamos de lectura de los mails y el mecanismo de también para poder copiar los mails a carpetas y hacer un uso más eficiente del intercambio de datos entre estas dos entre estas dos entidades ¿Alguna pregunta? ¿Se durmieron todos? No, no aquí estamos entonces si les parece bien hacemos 15 minutos de pausa a ver cuando retomamos menos 20 6 menos 20 dale hasta luego disp antes a ver a ver y Gracias. 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 Justamente vamos a abordar el tema de POP e IMAP. Es lo que permite la comunicación del Mail Tool con el Mailbox Server. Entonces vamos a ver justamente ese detalle. Entonces el POP 3, versión 3, POP, Post Office Protocol, digamos es un protocolo que trabaja sobre TCP, trabaja en modo cliente-servidor. Entonces generalmente el Mail Tool, digamos, sí, el Mail Tool es el cliente y el Mailbox Server es el servidor que escucha en el port 110 de TCP. Y entonces se entiende que el cliente debe descargar todos los mensajes de email del servidor para poder leerlos offline. Y solo soporta copiado y borrado. Es decir que, digamos, el cliente descarga el mail, lo descarga a la máquina, digamos, donde está el Mail Tool y lo puede, digamos, borrar del servidor o dejarlo. Es decir que, si no lo borra, en realidad es como que lo copia y si lo borra es que lo descarga. Entonces, uno podría incluso tener, digamos, el Mail Tool en distintas máquinas, pero, digamos, si uno quiere desde todas las máquinas poder leer el mail, hay que simplemente, digamos, copiar. Es decir, descargar sin borrar. Pero no podemos saber, digamos, es decir, si borramos, lo borramos en el servidor y si tenemos otra Mail Tool en otra máquina, no vamos a poder acceder a ese mail porque ya no va a estar en el servidor. Esto es una de las limitaciones. La otra es que, si, por ejemplo, el mail que recibimos es un mail no deseado, que encima contiene un attachment muy pesado, por ejemplo, de varios megas, lo tenemos que bajar completamente con POP para poder recién después leerlo y saber que es un mensaje no deseado y recién ahí borrarlo. Entonces, estas son algunas de las, digamos, deficiencias o limitaciones del POP que han hecho que pocos años después del surgimiento de POP3 apareciera IMAP4. Entonces, IMAP, que viene de Internet Messages Access Protocol, es un protocolo, digamos, también que corre sobre TCP, que trabaja en modelo cliente-servidor. El Mail Tool es el cliente y el Mailbox Server es el servidor. El servidor escucha en el port 143 de IMAP y, digamos, provee una funcionalidad similar al POP3, pero con algunas prestaciones adicionales. Entonces, ¿cuáles son esas prestaciones adicionales? Los mensajes se administran directamente en el servidor. Es decir, por ejemplo, yo puedo consultar cuáles son los mensajes que están en el servidor, al consultarlos ver solo los encabezados, es decir, que no tengo que transferir todo el archivo para saber de qué se trata. Puedo saber cuál es el subject, por ejemplo, quién me lo envía y otras informaciones que figuran en el header del mensaje, sin copiar todo el mensaje a la plataforma donde tengo el Mail Tool. Y puedo administrar el mensaje, es decir, por ejemplo, puedo borrarlo desde la herramienta del Mail Tool, puedo borrarlo. Si tengo distintas herramientas, por ejemplo, yo suelo usar el Mail, tanto de UIR como el de la facultad, como el de CNB, desde distintas plataformas, desde una PC, desde una notebook y desde el teléfono. Desde cada una de las herramientas uso una, es decir, desde cada una de las plataformas de usuario, uso una herramienta, una Mail Tool diferente. Todo accedo vía IMAP, pero, digamos, lo que yo manipulo en el servidor desde una plataforma, lo puedo ver tal cual desde la otra. Es decir, yo desde una plataforma puedo leer, digamos, un mensaje, y automáticamente desde la otra plataforma veo que el mensaje ya está leído. Desde una plataforma puedo borrar el mensaje y cuando accedo a la otra plataforma veo que el mensaje ya no está, ya está borrado. Y también puedo manipular las carpetas, es decir, que puedo copiar los mensajes del inbox a otros folders o entre folders, y todo eso lo puedo hacer con IMAP. Entonces, el IMAP es mucho más poderoso, permite, digamos, este tipo de operación, es decir, una operación donde el usuario accede a sus mails desde distintas plataformas. Es realmente muy útil. Bueno, por último, bueno, no sé si tienen alguna pregunta con esto de los protocolos de post office o IMAP. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta con esto de los protocolos de post office o IMAP. ¿Alguna pregunta? ¿Alguno usa o tiene noción que usa estos protocolos? ¿Cómo? No sabía que se usaba. ¿Cómo? Por ejemplo, Gmail usaría IMAP. Y vos podés verlo así. Claro, depende de cómo lo usás. Si lo usás vía web, en realidad, por ejemplo, a ver esto... Eso es lo que yo pregunto, digamos, en general, a veces cuando vemos este tema. Porque todo el mundo conoce el mail hoy como el webmail de Gmail, Hotmail, Yahoo, etc. O sea, son la minoría en los que llegan a configurarse un mail client del estilo Outlook o del estilo Thunderbird o lo que fuere. ¿Nadie usa en el teléfono, por ejemplo, alguna herramienta de mail que se conecta al servidor usando Popo y Map? Eso se va, ¿no? Todos usan la herramienta, por ejemplo, la herramienta de Google que, digamos, usa una solución propietaria, digamos, en realidad. El Gmail usa una solución propietaria para conectar su mail tool con su back office, con su servidor de mail. Pero yo, por ejemplo, en mi celular, uso K9 Mail. No sé si lo escucharon hablar. No, no. ¿Vos, Nico, qué usás? Yo uso la app de mail de Google, pero para otras cuentas. Claro, pero esa app usa, digamos, no usa IMAP. Usa IMAP. Ah, usa IMAP. Ah, usa IMAP. La app Gmail te permite generar otras cuentas, otras identidades con IMAP. Ah, está bien. Ah, y por ejemplo, con la app de Gmail, ¿accedes a UIR, no? Sí. Ah, también. Y, entonces, es útil porque ustedes pueden, es más, las herramientas, hay muchas herramientas que permiten acceder a distintas cuentas en distintos servidores. Entonces, la configuración que suelen tener que hacer es justamente de IMAP. Tal vez, Nico, en la práctica podés mostrar algún ejemplo de cómo configurar alguna de estas herramientas. Sí, sí, podríamos ver las típicas pantallas o lo que antes era el típico tutorial de la facultad, ¿no? Para conectar a un cliente de correo a los servidores de la facultad. Sí. Bueno, por último, entonces, simplemente para enunciarlo, porque en realidad hay muchos otros temas que se podrían tratar relacionados con el mail, pero hay, por ejemplo, esto que se llama Secure Policy Framework, SPF, que permite darle un poco más de seguridad, un poco más, no mucho, al sistema de mail. Sí, entonces, esa seguridad, ¿en qué consiste? Cuando yo tengo mi mail server y recibo mail de alguien, puedo configurar en el mail server un mecanismo que verifique, que chequee, que se cumplen las políticas del Secure Policy Framework, del SPF. Entonces, ¿en qué consiste? Bueno, vía DNS puedo consultar, si por ejemplo me envían un mail de arroba uircomar o de arroba fiubar, puedo verificar si me lo envían de un servidor confiable, es decir, para evitar que alguien desde cualquier lado del internet pueda conectarse a mi port 25, usar SMTP y enviarme mail, digamos, fraudulento, haciendo spoofing de la identidad del remitente. Entonces, ahí se usan los registros TXT, no sé si recuerdan el otro día cuando vimos DNS, hay unos resource records que se llaman TXT, text, y que se usan para distintos tipos de usos o aplicaciones. Entonces, uno de los usos es usarlo para el SPF. Entonces, ahí lo mejor para entender un poquito más, si es que, digamos, con esta aplicación logran entender, uno podría decir, bueno, tengo acá, recuerdan, acá tengo el NSLOOKUP. Entonces, podría decir, bueno, a ver, vamos a hacer un query de registros TXT. Y vamos a preguntar por, por ejemplo, por uircomar. Entonces, ahí aparece una línea que dice, ven, es uircomar, tiene un registro text, que empieza con v igual SPF1, esto da la versión de SPF, ¿no? Y a partir de ahí, digamos, obviamente codificado con un cierto, digamos, estándar, digamos, una cierta convención, hay una serie de políticas, digamos, que están codificadas acá. ¿Qué dicen estas políticas? Dicen, por ejemplo, que es válido recibir un mensaje con remitente, arroba, uircomar, si viene de la dirección 269.224.109, o si viene de la dirección 200.110.217.14, o si viene de, cualquiera de estas direcciones, o si viene de los registros MX de UIR, recuerdan que los habíamos visto antes, el registro MX de UIR era SMTP UIRcomar, es decir, que un mail, es válido recibir un mail de UIR, si viene del SMTP, del MX de UIR, que es el smtp.urcomar, o de estas direcciones, o de los MX de CNBGobar, o de los MX de Zaporiti, o, bueno, incluso hay listas de posibles direcciones desde las cuales puede venir mail de UIR. O, por ejemplo, podríamos ver esto también para FI. Bueno, fíjense que para FI, esto es porque en realidad la facultad, porque en realidad estos son registros que tiene que administrar la facultad en el dominio FI, vamos a probar a ver si la UBA tiene SPF. Sí, tiene SPF, ven, digamos, acá hay algo que nos indica, digamos, cuáles son, digamos, las políticas de SPF que está aplicando UBA para SPF. Hay otros registros TXT, pero que no tienen nada que ver con el tema de el Secure Policy Framework. O, por ejemplo, vamos a probar otras, por ejemplo, vna.com.ar. Y ahí el Banco Nación tiene estas políticas, digamos, en SPF. O, por ejemplo, bueno, todos los que se les ocurra, por ejemplo, Google. En Google yo lo había consultado el otro día y es medio complicado, porque si consulto por Gmail, en realidad me va a decir que redirect, es decir, redirige a esto que es SPF. ¿Vos, Nico, habías visto esta anotación? B-SPF-1 redirect. Sí, eso es para que lea las políticas del otro lado, o sea, que vaya a leer el registro ese. ¿Pero este registro es el de, el dominio cuál, el de Google? Hacés un TXT de ese nombre. Ah, de ese nombre directamente. Sí. Y ahí da, digamos, y encima hay includes de otras, ¿no? En el include, normalmente, ¿esto es un TXT también? Ese, creo que sí, no sé. Sí, mirá. Sí, ahí está toda la lista de direcciones. Bueno, así que, digamos, esto como para que tengan una idea de que existe, por ejemplo, un mecanismo de seguridad que se llama Security Policy Framework y que se suele aplicar, que algunos suelen aplicar. Lo que pasa es que cuando se aplica es complicado porque hay que decidir qué hacer si no cumple con la política. Es decir, si, por ejemplo, me envían un mail de UIR pero que no viene de ninguna de las direcciones que está listada en el registro TXT-SPF de UIR. ¿De qué hago? ¿Lo rechazo? La frase de tal vez si lo rechazo es, digamos, estamos forzando una política tal vez muy punitiva. Entonces, una de las cosas que se puede hacer es marcarlo. Entonces, por ejemplo... Ahí el nombre es Sender, ¿eh? Policy Framework. Ah, Sender. Sí. Sender. O sea que lo tenés ahí. Sender Policy Framework. Sí, porque en realidad se refiere exclusivamente al Sender. Pero, digamos, lo que solíamos, por ejemplo, usar en alguna época en UIR era aplicar el SPF para cambiar el subject del mail y ponerle SPF fail dos puntos y después el subject original del mensaje. Entonces, uno cuando leía los mensajes podía darse rápidamente cuenta si un mensaje era altamente probable que fuese, digamos, fraudulento. Entonces, incluso uno haciendo eso también podría, con mecanismos que pueden parciar los mensajes, por ejemplo, pueden decir, si el mensaje tiene un subject que empieza con SPF fail, por ejemplo, no enviarlo al inbox, sino enviarlo a, digamos, a un folder de tipo SPF fail. Ese tipo de cosas se pueden hacer administrativamente en los dominios de mail. Bueno, preguntas sobre mail en general. ¿Ya conocían bastantes cosas del mail o más o menos? No, muy poco. Muy poco. ¿Terminología? ¿Habían escuchado hablar de algunos términos? ¿Nadie, digamos, estaba familiarizado con ninguno de estos términos? No, creo que no. Yo tampoco. ¿No? ¿Les pareció claro o hay alguna parte que, digamos, les resultó un poco confusa? Porque si hay alguna parte que les costó un poco más comprenderla, la podemos retomar. Bueno, en principio creo que no. Bueno, creo que no. Bueno, nos queda casi una hora. Es bastante, pero no es suficiente para abordar todo un tema nuevo. Entonces, bueno, la pregunta es, ustedes dentro de dos semanas van a tener el parcial. Por un lado, tenemos que probar, digamos, la metodología de evaluación. ¿Ustedes ya tuvieron evaluaciones en otras materias? No, por el momento yo solo trabajo práctico, pero parcial no. Ajá, ¿los demás? No, yo tampoco. Yo tuve una, pero fue multiple choice. ¿Y cómo resultó esa evaluación con multiple choice? No, bastante bien. Lo que sí nos usó el campus. Nos mandó un Excel, y ahí lo tuvimos que llenar. Y creo que nos dio 40 minutos para reenviarlo por mail. Ajá. Y nada más. Pero fue tranquilo. No fue. Sí, el viernes pasado tuvimos una reunión con varios docentes de la facultad. Una reunión virtual, una reunión virtual, donde intercambiamos algunas ideas sobre evaluaciones. Obviamente hay una gran diferencia entre las asignaturas de los primeros años, que son materias masivas, con cientos o miles de alumnos. Y materias como la nuestra, donde, digamos, es como mucho, 20 alumnos en nuestro caso, o 22 alumnos. Nosotros ya estábamos acostumbrados a entregar un tema a cada uno de ustedes. Entonces, darles dos horas de tiempo y, bueno, después corregir ese parcial. Con lo cual, no le vemos mucho beneficio al hecho de usar los cuestionarios del campus. Sobre todo porque, si bien es interesante porque uno puede incluso generar una calificación automática. Por ejemplo, nosotros muchas veces les pedimos a ustedes que elijan algunas opciones o de verdadero o falso, o multiple choice. Pero en casi todos los casos les pedimos que justifiquen. Por ende, ya cuando se pide justificar, es lo que en Moodle llaman ensayo. Y el ensayo se califica manualmente. Es decir que no nos va a traer, digamos, ningún cambio revolucionario el uso de estas herramientas en nuestra asignatura. Igual todavía no terminamos de analizar un poco qué conviene hacer. Y lo que sí, digamos, estamos tratando de ver es cómo hacer para garantizar identidad y que no se copien. No porque, digamos, desconfiemos de cada uno de ustedes, sino porque nosotros no podemos permitir que haya alguno, que tal vez sea la minoría, alguno que se copie, y automáticamente empieza a correr la voz de que en tal asignatura es muy fácil aprobar, porque, digamos, con la evaluación a distancia es muy fácil de copiarse o de hacer interconsultas para dar mejor respuesta a las preguntas. Así que estamos viendo cómo vamos a hacer para garantizar que, digamos, el proceso de evaluación es el adecuado. No sé si en este aspecto hay alguien que tiene alguna idea, alguna propuesta, alguna sugerencia... No sé, yo creo que si el parcial durara una hora por ahí, no creo que haya mucho tiempo para copiarse. Sí, lo que pasa es que, bueno, primero que hay algunas cosas que son complicadas. Por ejemplo, vamos a analizar un típico examen. Me refiero a que son complicadas de implementar, digamos, en forma, digamos, tipo campus. Fíjense, llegan a ver, ¿no? El examen este. Esto es del primer cuatrimestre del 2012, para que tengan una idea. Entonces, esto generalmente lo imprimimos y ustedes lo completan, digamos, a mano alzada con la birome, y después agregan hojas. Es decir, que ni siquiera es, digamos, que hay que completarlo en Word o en alguna herramienta informática. Dividimos el parcial en puntos o secciones, que a su vez cada uno de ellos puede tener subpuntos, y a cada uno le asignamos un peso en la calificación. Incluso, fíjense, que nos reservamos algunos puntos globales para tratar de terminar de, digamos, reflejar un poco en la calificación el desempeño que interpretamos que tuvieron en el examen. Entonces, bueno, después, cuando corregimos, vamos poniendo, bueno, de 15, cuántos puntos van sacando, digamos, en cada sección o en cada punto del examen, y después, finalmente, la nota final. Y algunas aclaraciones. Entonces, las aclaraciones que solemos poner es, muestre su trabajo de manera clara y ordenada, si quiere recibir todos los créditos. Nos reservamos el derecho de descontar puntos si no se puede ver cómo se llegó a la respuesta, aun cuando ésta sea correcta. Es decir, en definitiva, nosotros, tanto Nicolás como yo, somos los que tenemos que, somos los que en definitiva en algún momento decimos, bueno, este alumno sabe o no sabe, o sabe para probar y sabe para probar con mejor o peor nota. Tratamos de no ser arbitrarios, no es que vamos a decir, no me gusta cómo se expresa, por ejemplo. Pero sí podemos, digamos, ponderar mejor a alguien que se expresa con mucha claridad y en forma ordenada. Es decir, que es ahí donde nosotros decimos que traten de ser claros y ordenados cuando responden. Por otra parte, justifique sus razonamientos cuando lo crea necesario y sea posible. Es decir, justificar. Si la pregunta es una pregunta cerrada, además que en general, ven cómo pasa en este punto, indique verdadero o falso, justifique cada una de sus respuestas falsas. A veces decimos que justifique las falsas, otras veces decimos que justifique su respuesta, sea verdadero o falsa. Lo que pasa es que hay veces que si la respuesta es verdadera, la justificación parece una repetición del enunciado. En cambio, cuando es falso, ustedes tienen que justificar por qué es falso, y es como que tienen que reformular el planteo de la pregunta para mostrar que el planteo de la pregunta estaba errado. Y entonces, explicar por qué estaba errado, es decir, y explicar cuál sería la respuesta adecuada. Después, por favor, conserve sus respuestas breves, claras y al punto. Lo bueno y breve, dos veces bueno. Es decir, tampoco necesitamos que saquen la guitarra y empiecen a, digamos, a payar. Es decir, no es la idea. No por mucho hablar se dice más. Pero es cierto que necesitamos que expresen la idea. Exprésenla con claridad y ordenadamente, pero también en forma sintética. Si tiene dudas sobre los enunciados, levante la mano y el profesor se acercará a usted. No se levante del asiento. Obviamente esto, en este caso, digamos, tal vez lo que vamos a hacer es, vamos a tomar un examen con una sesión de Zoom. Que significa que, o les vamos a dar un enunciado como este, y ustedes van a tener que completar, por ejemplo, yo sé por los profesores con los que estuve interactuando el viernes, que algunos que han optado por, les dan a ustedes este enunciado, ustedes lo tienen que imprimir, completar, escanear y subir al campus o enviarlo por mail. Pero, perfectamente, podemos hacer una sesión de Zoom. Estamos todos conectados. Y si hay alguien que tiene una pregunta, la hace, todos la escuchan. Porque el tema de las preguntas también es, digamos, las dudas que alguno pueda tener, pueden ser parecidas a las que tienen otros alumnos. Y las respuestas que nosotros podamos dar sobre esas dudas, le pueden servir a todos, y le deben servir a todos. No solo al que preguntó. Con lo cual, creo que lo más adecuado va a ser tener una sesión Zoom mientras dure el parcial. Después, para aprobar, es necesario tener aprobado el ejercicio sobre direccionamiento... Bueno, esto es porque se hacía el ejercicio de direccionamiento y ruteo aparte. Acá tenemos que ver si lo hacemos en el mismo parcial. Nico, ¿vos estás escuchando? Sí, algo que estoy escuchando, no todo, pero sí. Y eso probablemente, si no lo podamos tomar como en una, para separarlo, como quizás ser remoto y eso, que es más complicado, en una segunda instancia, en un segundo día, no sé, supongo. O antes. Por ejemplo, lo podemos mandar como un trabajo práctico. ¿Te parece? Como se hizo justamente en el 2012, creo, ¿no? No, no me acuerdo del año. Creo que en el 2012 fue así, es decir, se hizo el ejercicio de direccionamiento y ruteo, se hizo aparte, y había que tenerlo aprobado como un trabajo práctico antes de rendir el parcial. Ah, pero de ahí, en ese no estar ejercicio, ¿ahí? Sí, pero... Está ahí abajo. Sí, pero entonces, ¿por qué dice esta advertencia? Sí, está acá. No, porque el criterio era que si el 4 no está aprobado, por más de que te den los puntos, no se puede aprobar el parcial, y tiene que recuperar el ejercicio solo ese. Ah, está, está, está. Era esa la salvedad, está bien. Entonces, acá, por ejemplo, el punto más importante, que además se nota por el peso, fíjense, el punto 4 pesa 30 puntos, y el punto 4 es el del ejercicio de direccionamiento y ruteo. Entonces, la observación que está acá, en realidad quería significar que la aprobación del ejercicio se determina en base al grado de cumplimiento del mismo, y la no existencia de errores conceptuales básicos. Es decir, bueno, digamos, y encima, para aprobar el parcial, hace falta aprobar sí o sí este punto. Es decir, este punto es un punto necesario. No suficiente, pero sí necesario. Si no aprueban este punto, no pueden aprobar el parcial. Y lo que sí hacíamos, y siempre hicimos en los últimos años, es, ustedes pueden desaprobar el parcial, pero desaprobando solo el punto este de direccionamiento y ruteo, y recuperan exclusivamente, entonces, este ejercicio. No todo el parcial. Bueno, y después, en los ejemplos de ejercicio, ¿no? Entonces, en el punto 1, que pesa 15 puntos, sobre Ethernet y LAN switching, hay un sub punto A, un sub punto B, y un sub punto C, y uno D. ¿está? Entonces, digamos, realmente son preguntas de este tipo, donde tienen que indicar si, digamos, esta frase es verdadera o falsa, esta proposición es verdadera o falsa, y si es falsa, justificar por qué es falsa. ¿está? Entonces, estos son ejercicios que estuvieron haciendo con Nico, en su momento, relacionados con LAN y LAN switching. O, por ejemplo, este es un, es también multiple choice, pero es, digamos, en este caso, no es verdadero o falso, es simplemente indicar cuál de estas preposiciones es cierta. Donde no ponen el tilde, sería que no es cierta. Esta, por ejemplo, del punto B, se podría implementar en el campus, pero hay que ver hasta qué punto realmente nos es útil. tal vez lo que podamos hacer es sí copiar todo esto en el campus, pero con en el formato, ¿cómo era el nombre? Ensayo. Es decir, hay un recurso en Moodle que se llama, bueno, cuestionario, que sería para hacer cuestionarios con verdadero o falso o con multiple choice, pero esos cuestionarios se les puede asociar toda una corrección donde se pone calificación, obviamente significa que nosotros como docentes a cada uno de los puntos le asignamos por un lado un puntaje, como en este caso, pero además decimos cuál es la correcta, cuál es la incorrecta y en el caso de que vayan, por ejemplo, en multiple choice, si la respuesta puede ser múltiple, podemos decir cuánto suma o cuánto resta de puntaje cada una de esas opciones. Pero todo eso es muy complicado, entonces tal vez vamos a optar por hacer cosas como estas, pero cargadas en el campus como ensayo, entonces ustedes van a tener que completarlas agregando un cuadro de justificaciones y eso nos va a facilitar a nosotros la corrección porque de alguna manera podemos ir revisando en el mismo campus el examen y no tener que andar leyendo un documento donde encima ustedes escriben y a veces no se les entiende la letra o no se entiende bien qué es lo que quisieron poner y de esa manera digamos usamos algo de la prestación que nos puede dar el campus el campus Moodle. Otros ejemplos de puntos por ejemplo ven el punto este si no es con ensayo es muy difícil es decir es muy difícil convertir esto en una pregunta cerrada porque en definitiva la pregunta cerrada sería cuál de los dos se elige es un multiple choice en definitiva pero lo más importante no es el multiple choice es la justificación después en otros puntos hay muchos puntos que son para desarrollar con lo cual también no quedan muchas opciones que hacer un ensayo acá por ejemplo en el ejercicio este donde mostramos una topología y donde decimos que ustedes tienen que decir este es el enunciado y después tienen que entonces empezamos a decir asignar direcciones y máscaras escribir la tabla de ruteo describir sinteticamente el proceso de envío del datagrama digamos para ir contestando todo esto salvo esta parte por ejemplo estos puntos donde es un multiple choice en general hay mucho desarrollo con lo cual es difícil que podamos implementar algo casi automático en el campus y además como dije no tiene mucho sentido que sea automático no tenemos cientos o miles de alumnos que evaluar así que vamos a seguramente lo que vamos a hacer es eso vamos a cargar todas las preguntas en el campus pero van a ser más de tipo ensayo después los vamos a habilitar para que accedan van a ir completando cada uno de los puntos del parcial seguramente vamos a hacer obviamente una primera opción es que digamos tiramos en el ensayo tiramos el enunciado y ustedes tienen que desarrollar pero pero tal vez lo que podríamos hacer es dividir el parcial en múltiples puntos y cada punto en un ensayo de modo tal que ustedes van entrando en cada punto del parcial y van cargando el ensayo en el campus a medida que van completando el punto y seguramente entonces haríamos una sesión de zoom para estar todos comunicados y nos queda la duda de bueno cómo hacer para digamos evitar digamos por un lado que haya problemas de identidad es decir que yo confío mucho en ustedes pero siempre es posible que haya alguien que los ayude y entonces ese alguien es el que responde el parcial y no ustedes y por otra parte evitar que entre ustedes mismos se estén haciendo consultas o haciendo consultas a terceros que los podrían ayudar a responder ahí todavía no tenemos muy claro qué hacer una opción sería que cuando ustedes terminan cada punto por ejemplo completan este punto lo completan lo escriben y tienen que grabar un video de un minuto donde explican el punto y le explican lo que hicieron y lo graban y lo suben lo que pasa es que todo eso es pesado hay que ver si les da la computadora que usan si les da digamos después hay que subirlo digamos en el campus no se puede subir porque aunque sea un video de un minuto pesa bastante y si mal no recuerdo en el campus podemos subir hasta 50 megas la otra podría ser que lo suban a alguna solución como Drive o como Dropbox y que solo suban el link a ese repositorio esa es una de las alternativas que estamos evaluando ustedes como lo ven esa alternativa el tema sería el el tema del espacio que ocupe esos videos si el espacio y la CPU que hace falta tener para que digamos funcione bien se podría hacer con el con el celular también es decir podrían grabar imaginemos digamos hagamos un juego de roles ahora yo les doy esta pregunta una pregunta más fácil como podría ser esta de acá indicar cuáles de las siguientes afirmaciones son ciertas con un check cut through y fragment free son dos tecnologías que aumentan el throughput de paquetes reducen la latencia minimizan las colisiones adaptan velocidades entonces ustedes responden por ejemplo ponen el el check donde les parezca entonces digamos contestan y dicen así y después tienen que grabar un video corto donde dicen bueno en el punto B que dice indicar cuál es yo contesto que lo lo las las afirmaciones que son ciertas son que eh reducen la latencia por ejemplo entonces bueno hay que justificar y también justificar por qué no eligieron otras ¿está? entonces en este en este ejercicio en particular en escrito ¿habría que justificar también? o... mira acá no está aclarado y tenés razón porque no está aclarado no en este no en este simplemente hay que marcar marcar nada más nada más marcar bueno con lo cual si es así el video sería un video de 10 segundos 15 segundos que se podía grabar en ese caso el ejemplo justo no queda medio malo pero pero igual igual digamos comparado contra un verdadero y falso con justificación claro por ejemplo el siguiente indicar verdadero o falso justifique cada una de sus respuestas un switch que soporta VLAN puede ser unmanaged entonces ustedes tienen que poner si es verdadero o si es falso y explicar en cualquiera de los dos casos por qué piensa que es verdadero o que es falso entonces podrían contestarlo en el sentido de poner digamos es es falso por ejemplo y en la y en la justificación poner porque digamos un switch que soporta VLAN necesita que se le configuren digamos las políticas de formación de las VLAN al menos mínimamente de qué forma parte de cada VLAN y para eso es importante que sea managed entonces eso lo pueden escribir y después hacen un video donde digamos no solo para esa pregunta sino para todas y van diciendo bueno en el punto C digamos y van leyendo lo que escribieron eso a nosotros nos da la seguridad de que lo hicieron ustedes y ¿por qué tiene que ser en video? capaz te manden un audio más rápido bueno por ejemplo ¿cómo sabemos que son ustedes? ah bueno es muy bueno es decir vuelvo a reiterar y en algún momento veremos el DNI claro una de las fotos del DNI ¿no? claro el primer video tiene que ser el primer video tiene que ser ustedes mostrando su DNI y su libreta diciendo que son fulano de tal o fulana de tal y eso en definitiva es casi una declaración jurada porque si el día de mañana nosotros decimos no pero acá Juan Pablo no era Juan Pablo nosotros si eso si eso es sangre que llega al río digamos por decirlo así también es raro pensar que a esta altura alguien haría eso estamos todos un año para recibirnos no nos vamos a quemar así lo que pasa es que ya estamos nosotros estamos pensando no tanto en el parcial sino en el coloquio igual el coloquio tal vez el coloquio sea más fácil porque el coloquio es un coloquio con lo cual vamos a hacer seguramente si no es presencial lo haremos a distancia y lo que haremos es una sesión de Zoom donde les decimos a ustedes que encima grabamos donde les decimos a ustedes que muestren su libreta muestren su DNI se presenten y digamos empezamos el ping pong de preguntas y respuestas y escriben por ejemplo en el en el whiteboard van escribiendo para para explayarse en la respuesta a las preguntas que les hacemos igualmente veo muy verde que se pueda hacer la evaluación a distancia de los coloquios lo veo muy verde por la discusión que tuvimos el viernes pasado hay mucha gente en la UBA que se plantea muchas dudas acerca de temas de identidad y de y de cómo garantizar que no no hay copia y que no que no hay spoofing que no hace que alguien no se hace pasar por otro bueno por ejemplo en control la materia control automático sacaron el parcial van a ser varias entregas durante el 4i y bueno el final va a ser presencial si o si digamos claro es que por estatuto es presencial hoy no podés hacerlo tendrías que hacerlo por izquierda para que sea remoto claro el estatuto de la UBA dice que tiene ser presencial no, no el estatuto la resolución del consejo superior no sé está hace un montón de años eso no es de ahora no, no el estatuto porque de hecho hay en las carreras de educación a distancia se permite la evaluación a distancia pero solamente para las carreras que fueron aprobadas en educación a distancia generalmente son carreras de posgrado y generalmente se hace con carreras que dan títulos sin incumbencia es decir que no son habilitantes profesionalmente todos estos temas generan digamos algunas tensiones cuando estamos hablando de asignaturas que suman créditos para el otorgamiento de diplomas de títulos que tienen incumbencias para el ejercicio profesional tal vez nosotros los electrónicos para nosotros no es tan grave para los civiles sí es más delicado en otras carreras métodos para tomar examen remoto y con más control existen pero son digamos como se llama recursos intensivos sí no tenemos los medios para hacer eso o sea cuando vos rendís un examen de certificación no sé yo qué sé no sé si de Cisco de alguno o algo así que te se llama Proctor es la delegación del método evaluativo en un tenés un supervisor te dice que pongas la cámara así te instales una aplicación en la computadora te toma control de la computadora tenés que tener todo despejado mostrarle el ambiente que esté la puerta cerrada te hace toda una historia y está bastante digamos son bastante heavy con eso porque la idea es que no te ayuden porque después te van a dar un título vos certificaste tal cosa pero todo eso digamos se paga no estamos ahí en ese ámbito entonces para mí el parcial tiene que ser algo como para decir bueno digamos realmente más o menos leyeron y siguieron el temario de la primera parte y después obviamente en el coloquio se tocan temas de un poco de todo pero bueno el coloquio no puede ser infinitamente largo por lo cual bueno se preguntan así cosas sueltas otras es no sé quizás hacer el coloquio digamos hacer el parcial más relajado y hacer el coloquio un poquito más largo esa podría ser otra bueno vamos a ver yo creo que digamos dentro de todo lo que hablamos algunos algunos mecanismos los vamos a implementar pero digamos tal vez no vamos a ser tan tan obsesivos con el tema de garantía de identidad y de que no se copien una de las técnicas es tener que variar mucho los temas siempre manejamos solo dos temas el tema 1 y tema 2 ahora para ser un poco más seguro deberíamos generar 20 temas habría que ver realmente primero si podemos generar 20 temas diferentes porque se dificulta la generación de los temas y se dificulta la corrección porque entonces todos los temas son diferentes y digamos cada parcial nos va a insumir una hora de tiempo para corregirlo bueno tema parcial mucho más no hay para hablar tal vez en algún momento les voy a pedir voy a generar en el campus a ver si lo tengo acá algo ya estuve desarrollando no sé si lo ven a ver me habías deslogueado no sé si lo ven acá empecé a desarrollar un recurso que se llama POC de evaluación parcial a distancia estoy por ahora haciendo muchas pruebas fíjense que no mostrada a los estudiantes es decir que ustedes todavía no la pueden ver pero básicamente es aparece la evaluación tengo digamos tengo que poder digamos agregar preguntas pero podríamos agregar preguntas de un banco de preguntas entonces acá por ejemplo fui ¿se llega a ver? sí 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 por ejemplo lo único que hice fue puedo tomar esta pregunta lo pongo guardar y cuando abra esta pregunta en realidad es un ensayo es una pregunta de la categoría LAN el título que le puse a la pregunta es LAN Switching STP y el típico enunciado indique verdadero o falso justifique cada una de sus respuestas entonces en realidad digamos pueden tipear en un cuadro de texto digamos 15 líneas y me acuerdo que más había puesto pero lo tengo que probar a ver cómo funciona todavía no lo probé pero obviamente los ensayos no tienen calificación automática así que la calificación la tenemos que hacer nosotros pero al menos tal vez nos ayude a la carga del parcial entonces por ejemplo a ver cómo queda esto para dar cambios entonces bueno había puesto una clave para que no cualquiera acceda si no estamos habilitándolos creo que le había puesto esto el cuestionario tiene un tiempo límite de tantos tiempos el tiempo empezará a contar desde el momento en el que inicie su intento y debe presentarlo antes de que el tiempo termine seguro que desea empezar ahora entonces ahí les muestra el enunciado y acá es donde ustedes tienen que tipear la respuesta hasta terminar el intento entonces por ejemplo si tipean lo que necesitan terminar el intento respuesta guardada es decir que típicamente podría ser una cosa así para cada uno de los puntos del parcial o simplemente hacer como siempre hicimos les mandamos un enuncia es decir un un tema con n puntos con 5 o 6 puntos y cada punto con sub puntos ustedes lo completan y después después nos lo envían eso no sé cómo ven cuán fácil puede hacer interactuar con el campus para este tipo de evaluación si esta opción podría hacer lo único que el el ejercicio del estudio de IPE ahí si se complica un poco ahí se complica sí porque digamos no es nada fácil digamos hacerlo igual ahí en los ensayos permite también hacer digamos adjuntar un documento con lo cual también les podemos decir bueno que lo completen y lo adjunten una forma sencilla digamos de tenerlo como presentado pero no cambia mucho no cambia mucho de la presentación es envían un mail y se acabó con el con el documento una consulta a esto se le sumaría digamos que vamos a hacer una sesión por zoom claro es decir que lo más probable es que hagamos el parcial mientras hacemos el parcial es decir el parcial se hace en sincrónico nosotros les damos los temas ustedes lo completan y mientras dure el parcial digamos estamos mirando la sesión de zoom digamos no necesariamente porque los vamos a vigilar porque ustedes van a ser 10, 15, 20 no sé cuántos al final van a rendir el parcial pero sí para que si surge alguna duda alguna consulta la pueden hacer todos escuchan la consulta todos escuchan la respuesta como si estuviésemos en clase en clase presencial y sería con la cámara prendida con la cámara prendida sí para digamos para que nosotros tengamos algún elemento un poco más fuerte de control de saber qué son ustedes que están ahí que están rindiendo para darle un poquitito más de seriedad a la evaluación y después aparte habías dicho que había que explicar los ejercicios eso eso estamos estamos evaluando tal vez no tal vez eso es una opción que estamos pensando y que a lo sumo sería más aplicable para el coloquio y hasta ahí no más porque en realidad el coloquio va a ser un coloquio y si lo hacemos a distancia va a ser un coloquio vía Zoom y punto un mano a mano con cada uno de ustedes vía Zoom donde les hacemos preguntas ustedes nos responden escriben en el whiteboard y algo así digamos con lo cual ni siquiera ya falta grabar digamos ningún video ah ok y perdón me quedó otra duda hablaste de un video también mientras hacemos el examen o eso no no solamente el examen podríamos simplemente hacer la sesión Zoom que la podemos grabar o no depende no le veo mucha utilidad grabar la sesión de Zoom del parcial pero de última no nos cuesta nada es como cuando grabamos cualquiera de las clases que estamos dando todos se revisaron el calendario nuevo si alguna observación el parcial entonces sería el 13 o el parcial habíamos dicho el 16 entonces bueno la clase que viene van a hacer con Nico más ejercicios y workshops tanto de lo que vimos hoy como de lo que me dijo Nico que tenía que terminar de ver algunas cosas de DNS sería bueno ya empezar a digamos a repasar en vistas al parcial porque sobre todo recuerden que el 9 de julio es feriado igualmente es decir yo pienso que el próximo jueves seguramente van a ser algunos workshops y algunas explicaciones y yo que ustedes ya iría preparando algunas de las consultas que quieran hacer preparando en vistas al primer parcial la consulta ¿hay exámenes modelos? como para ver a qué se tratan las preguntas bueno fijate vos revisaste ya el campus el aula virtual si no sé en qué parte al final capaz que fijate que ejercicio de direccionamiento en la sección de primer parcial hay un documento que se llama ejercicios tipo primer parcial ah está bien no lo había visto de hecho creo que Nico suele abrirlo este documento para ir abordando y vamos leyendo y charlando de ahí claro exacto son directamente sacados por eso algunas opciones incluso parecen medio que pregunta lo mismo pero del otro lado claro en realidad no sé si tenemos algunos otros ejemplos Nico de eso no eso más o menos cubría bueno bastante las algunas que otras se podrían agregar pero y lo mismo tienen para el segundo parcial ¿no? tienen el segundo parcial ejercicios tipo segundo parcial ahí tienen preguntas típicas entonces por ejemplo ahí vos Nico el otro día estuviste viendo de acá también lo de DNS sí entonces hay preguntas típicas de DNS de routing protocols de TFTP de HTTP de mail por ejemplo ¿para qué sirve y qué protocolo habla un relay mail server que se realizó para permitir el envío de archivos binarios y caracteres especiales por email compare POP3 e IMAP4 mira esto sería segundo parcial esto es segundo parcial y segundo parcial entonces si mal no recuerdo estábamos a ver segundo parcial ah lo tenía abierto sería mediados de julio ¿no? 17 no 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 de julio de agosto 13 de agosto para el segundo parcial y después al menos dos fechas de recuperatorios hasta antes de fin de agosto y después ya en septiembre aquellos que adeuden algún parcial lo pueden rendir mientras tomamos algún coloquio bueno ¿alguna pregunta más? entonces ya por hoy podemos dar por terminar la clase y entonces nos veríamos el jueves que Nico va a retomar el tema de ejercicios y workshop bueno perfecto perfecto hasta el jueves hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego